¡Suscríbete al canal! Las palabras que dije se volvieron canción, versos que tuyos son y el recuerdo nos dio una melodía bella que el alma tocó con el ritmo que vibra en nuestro interior. Amor verdadero nos une por siempre en el latido de mi corazón. Amor verdadero nos une por siempre en el latido de mi corazón. Amor verdadero nos une por siempre en el latido de mi corazón. Ay, mi familia, oiga mi gente, ya te enamoro nuestra canción. Amor verdadero nos une por siempre en el latido de mi corazón. Amor. 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 Amor.